Soledad compartió un tierno video junto a su padre que conmovió a todo el mundo Es común que las grandes estrellas no hablen de sus padres porque quieren proteger su intimidad y saben que, apenas comience a difundirse el nombre, la dirección o el rostro de sus progenitores no tendrán un día de paz Según cuenta la leyenda, cuando John Lennon se hizo famoso con los Beatles, su tía Mimi, encargada de criarlo con mano muy firme, recibía, todos los días, centenares de fanáticas que querían saber cómo era el cantante y compositor de joven Para que su amada tía tuviera un poco de paz, el compositor de Imagine y tantos otros clásicos decidió hacer algo simple, le compró una nueva casa en un lugar donde estaría a salvo de la cosa de los fans Soledad Pastoruti siempre reconoció que gran parte de su éxito se debe al empuje y apoyo de sus padres quienes, al ver su inmensa vocación artística, la acompañaron por todo el país, dando pequeños recitales en cada sitio donde la convocaban Hoy, convertida en una mega estrella junto a Abel Pintos y Luciano Pereira, la joven no olvida esos comienzos y, para el día del padre, compartió un tiernísimo video donde se la puede ver dándole a su padre, públicamente, el reconocimiento que merece por la fe que siempre tuvo en ella ¡Suscríbete al canal!